Las informaciones continúan las repercusiones sobre el tema de contratos de la empresa publicitaria Max. Autoridades concejales del MAS aseguran que las investigaciones para la Alcaldía Municipal deben continuar. Al hacerse público que la Fiscalía de Distrito admitió la denuncia contra el alcalde cruceño, Percy Fernández, por el acuerdo con la empresa Max, concejales y parlamentarios se pronunciaron. Si estamos haciendo un seguimiento es a la resolución del acuerdo que no se consolidó en un contrato de parte del alcalde con la empresa Max que ha pasado al conocimiento del Consejo Municipal. Estamos esperando los trabajos técnicos legales que se pronuncien para que el Consejo Municipal ya haga de conocimiento oficial y al interior del Pleno tomar una decisión al respecto. Sin embargo, la Fiscalía ya admitió, ya es público que admitió la demanda. ¿Esto da indicios de que habrían irregularidades? Bueno, si se dan esas situaciones, nosotros como concejales, al menos mi bancada, va a estar predispuesta a apoyar en que los informes técnicos que requiera la Fiscalía, porque hay requerimiento para mayor información, no se tarden, no duerman los dueños los justos, vamos a hacer de que se aceleren las respuestas al requerimiento de la Fiscalía. Nosotros como órgano legislativo estamos haciendo el seguimiento como corresponde a la fiscalización. Mire, en este caso, nosotros estamos en espera de una respuesta que hemos solicitado al Ejecutivo. De acuerdo a lo que se solicite, nosotros vamos a estar prestos a colaborar. Según las autoridades municipales, el hecho de que la Fiscalía haya admitido la demanda, da cuenta que existirían hechos de corrupción. La Fiscalía supongo que ha recibido, viendo que está correcto, pero yo le digo una cosa, de verdad, todo lo que están denunciando se va a saber. Hemos visto que ha aceptado la Fiscalía, con seguridad han debido analizar y debe de haber algunas irregularidades ahí, más aún que una empresa particular se haya beneficiado de espacios públicos, de espacios verdes, y que no haya dejado ni un solo centavo a favor de la Alcaldía. Eso nos preocupa, pero claro, obviamente están en la etapa inicial y con seguridad habrá todavía más informes y la Alcaldía también tendrá que presentar sus descargos correspondientes. Nosotros vamos a estar vigilantes porque ha anunciado esta empresa privada de que va a demandar por más de 15 millones de bolivianos. Ahí, con toda seguridad de ningún ciudadano cruceño, vamos a aceptar este tipo de chantajes y extorsión, porque al final se ha beneficiado una empresa de publicidad en parques, en lugares donde obviamente es público, es de todos los cruceños. Intentamos tener la versión de alguna autoridad municipal, sin embargo, desde el equipo de comunicación de la Alcaldía, nos indicaron que no había ninguna persona asignada para poder hablar sobre este tema.